No, ¿por qué me está diciendo eso, patrón? ¿Qué pasó? Es que no ha escuchado las noticias, don Adol. No, no, señor. ¿Por qué? Acaban de decir que el senador se encuentra entre la vida y la muerte. ¿Sí me entiende? Entre la vida y la muerte. Y nosotros le pagamos a usted para que se quedara en la muerte. No, patrón. Si el man quedó boqueando y se lo rematamos, si es necesario. Es claro que es necesario. ¿O qué quiere? ¿O qué quiere? ¿Que yo me vaya allá, lo remate y de una vez me encuentro con usted cara a cara? ¿Eso es lo que quiere? No, ¿cómo se le ocurre, patrón? ¿Cómo se le ocurre? Yo le di mi palabra de que esa vuelta quedaba bien hecha. Bueno, por lo pronto ahorita hay que esperar que las cosas se calmen. Y bueno, averiguamos en qué hospital está el man y se lo rematamos de una. Bien, eso espero y menos chacharo. Porque mis socios y yo no estamos contentos. Ay, pero ¿en serio dijo que quería verme? ¿En serio, amiga? Pero créelo, de verdad. No, es que no lo puedo creer. Bueno, ¿y cuándo sería? Yo pienso que tienes que alistarte ya porque en cualquier momento te reconozco. Te pones bien linda porque ya estás súper seguro. Te vas con toda a ese mano. Además, yo creo que te quiere de mujercita titular. Porque este que te haya perdonado que lo hayas dejado por ahí tirado y viendo un chispero, es por algo. Ay, no, qué bacano. ¿Se imaginan? Yo no vi cita de semejante mansito. No, yo creo que les va a pagar súper bien porque como que coronaron una vuelta grande. ¿Y qué sería? No, pues eso tuvo que haber sido o un súper negocio o que sacaron a alguien del mapa, como dicen ellos. ¿Qué fue su novio? No, ¿mi novio? Sí. Dímelo un hombre, mija, nada que ver. ¿Cómo les parece que lo encarcelaron? Ah, ¿y eso por qué? Pues resultó metido en vidas de drogas. Ay, no, viejito. Se mete hace con tipos por lo alto, no con cuchaderitos. Eso no sabe para nada. Ay, sin nada que ver. No, lo peor de todo es que el muy pobo cree que yo no sé en lo que él anda metido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y este? ¿Este es por haber dejado a mi hermanita tirada en un monte para que se muriera, piro? ¡Ya, párenlo! ¡Ya! ¡Ustedes lo van a matar, ya! Pero tranquila, hermanita. Eso era lo que usted quería, fresca, que nosotros lo matamos. Que sí, sí. Además, yo lo dije con rabia, no vean, pero ustedes se van a meter en problemas, chino. No, no, espérese un momentico, muñeca. Espérese un momentico porque a mí falta pegarle a este tipo porque a mí a mi novia nadie le pega. A ver, ponga la cara. ¡Ponga la cara! Mírenlo bien, pierdona. Mírenlo bien para que se dé cuenta la cara imbécil que va a poner cuando le pida perdón. A ver. Ya, ya, sí. ¿Va a pedir perdón a mi novio o no? ¡Que diga perdón! ¡Ponga la cara! ¡Sí, chau! Míren, míren. Perdón, sí, pero dígale que no me hagan nada, que me van a matar. Ustedes no saben lo que una mujer siente cuando es violada. ¡Nunca lo supieron! No, va a sentir el lustraje. ¡No, chau! ¡No, chau! ¡Ya, ya, venga! ¡Ya, ya! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! Necesito más sangre, doctor. Enfermera, hay una unidad de sangre, por favor. Sí, doctora, lo que te traigo. ¿Cómo lo ve, doctor? Mal. Ha perdido mucha sangre y dudo que podamos extraer el poliátil que aún le queda. Es que recibió tres impractos. Doctor. Aquí, por favor. El bisturí. Bisturí, por favor. ¡Telce! ¡Telce! ¿A dónde, señor? ¡Alto, un árbol, por favor! ¡Todo mucho gusto! Mucha atención. Radio Cadena Nacional sigue informando sobre el atentado que sufrió hace pocos minutos el senador Germán Forero en inmediaciones del barrio Egipto de Bogotá. Vamos en directo al lugar del atentado con más información. Así es. Nos encontramos en el sitio en el que al parecer cinco hombres atentaron contra la vida del senador Germán Forero. Dos de los perpetradores de dicho magnicidio fueron dados de baja por los escoltas del senador. Las autoridades están convocando a la ciudadanía para que, por favor, denuncien la presencia de cualquier persona sospechosa del mencionado atentado. Para Radio Cadena Nacional, Camila Lut informa. ¿Qué pena hace? Pero se tienen que bajar acá. ¿Pero qué pasó, hermano? No, señor, es que no los puedo llevar, ¿sí? ¿Pero por qué? Mire, señor, estoy parado. Estoy parado. Tengo que hacer una vuelta urgente. Si no, los dejo botados en cualquier lado. Por favor, bájense. Mire, allí consigue el taxi. No, hermano, pero ¿cómo así? Señor, por favor, bájense que no los puedo llevar. ¿Qué tal este tipo? Tenía que ser un taxista, ¿no? ¿Quién sabe qué le pasó a ese man? Se dice que cuando oyó la noticia se timbró todo y la carita de sospechoso que tenía. Sí, claro que me dijo. ¡Contesten, marajo! Policía Nacional, buenos días. Le habla la subintendente Guzmán. Sí, señorita. Es para reportar que acabo de dejar a tres tipos en el parque del barrio La Arboleda, señorita. Y para mí, ¿qué son los tipos que tienen que ver con lo del atentado al senador del que están hablando las noticias? ¿Cuál es su nombre, señor? Manuel Lesmes, para servirle, señorita. Señor Lesmes, ¿pero por qué cree usted que estas tres personas están involucradas en el atentado? Ah, no, pues porque ellos venían hablando en el carro de que... Sí, señorita, de que... Venían hablando de que ellos eran los dueños, de que habían hecho bien la vuelta y que nada les quedaba grande, señorita. Estaban muy nerviosos. Además, yo los recogí en el barrio Egipto, señorita. ¿Sería posible que usted viniera aquí hasta la estación 19 para tomar su declaración por escrito y hacer un retrato hablado de las personas que usted me habla? Bueno, para allá voy, señorita. Muchas gracias. A todas las unidades ubicadas cerca del barrio La Arboleda, en Ciudad Bolívar, tenemos un 520, donde pueden estar los tres sospechosos del atentado contra el senador Forero. Por favor, desplazarse hasta allá y mantener la frecuencia abierta, por favor. ¿Nada, sargento? Nada, mi teniente, ya peinamos toda la zona y no encontramos ningún testigo. ¿Ni rastro de los sicarios? Mi teniente, me acaban de informar que un taxista llevó a tres sospechosos al barrio La Arboleda Sur y que los dejó en un parque, mi teniente. Bueno, averiguo dónde queda ese 520, llámame a mi capitán Flores y dígale que vamos para allá. ¿Cómo ordenes, mi teniente? La Cintura Z1, ¿sabes? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, pare que nosotros se les ponen más! ¡Apártese! ¡Párenla, párenla, chico! ¡Que me son hombres de chivo, allá! ¡Nada, nada, nada, señora, gente, se va a los trajeros, ¿sí? Ahorita van acá y me haco, vamos. A nosotros nos vamos a guardar ese piro como nuevo Suerte es que le digo Maldita perra A mi hermano nadie le dice perra, piro Que le hicimos entre varios, ¿sí? ¿Sí? Bueno, ya, suéltelo 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 La gente, ¿sabe qué es lo que pasa? Ese piro que ve ahí, violó a mi hermana Por eso es que le digo que nos deje cascarle otro poquito ¿Cómo se le ocurre, hombre? ¿Me armanes que usted no tiene hermanas o qué? Sí, tengo tres, ¿por qué? Ah, bueno, ¿qué pasaría si un piro como este Fue una hermana suya y la viola? ¿Usted qué le hace a este man? Lo mato Ah, bueno, entonces déjenlo otro poquito, hermano ¿Están seguros que pueden? Pero claro, no hay que acabar decir que se la echaran entre todos Hágale, hágale Bueno, tienen dos minutos ¿Qué le pasa, hermano? Dos minutos es mucho, pero un segundo es suficiente ¡No, mi hijo! ¡Ese era el golpe que necesitábamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Derejame a ese pirado del grado! Toca llevarlo a otra estación, vamos Sí, eso, eso Agente, llévelo Otro calabozo porque aquí lo matan Con lo peligrosos que son Ay, Chili, mamita ¿Por qué se me demoró tanto? Ay, mi amor Dios mío, pasó algo allá adentro, mamá Pues claro, me imagino que debió pasar algo, Chili No, si yo ya estaba, que me metí allá ¿Qué pasó, Chili? Sí, mamá Es que en la senda donde está el dedos y el caquito Allá está ese tipo ¿Qué? Me violó, mamá Este, José Ese tipo ¿Qué es lo que me está diciendo, Chili? Sí, mamá Ah, no Sí Pero eso sí que me lo hagan un minuto Porque yo le voy a enseñar a ese tipo ¿Qué es? Respetar a una mujer Espera y vea Pero, Eva, señora, no puede pasar ¡Que me deje pasar, le digo! Chili Chili, mamita, ¿es él? Sí, sí, mamá Sí Pero claro que es él Mírele la cara, nada más como la tiene Eso debió ser sus hermanos que lo cogieron Y le dieron una muenda ¡Violador y mundo! ¡Ojalá se pudra en la carne! Suélteme, le digo, déjenmelo Que cada día que pase la tarde, se acuerde Suélteme ya Eh, venga ¿Y para dónde se lo llevan? Para la cárcel distrital Bueno, tome su celular y su cédula Toma, mamá Sí, mamá Listo Eh, señorita, ¿me puedes dar tu número de teléfono? No, señorita, no Sí ¡Vamos, Chili! ¿Qué es el teléfono? Pero que embarrada con estos manes ¿Sí o qué, parceros? Sí, el patacón y el chiras eran unos bacanes, hermano Pero ¿sabe qué me preocupa? Cuando las fuchas se enteren de la noticia Sí, embarrada, mucha tristeza Pero así son los brincos, hermano Hubiéramos podido ser nosotros, pero le tocó a esos manes Sí, esas, parceros Pero ¿saben qué? En lo que hay que pensar ahorita es cómo le vamos a dar materia al pirovito Ese que está respirando todavía, hermano Oye, con toda la bala que le dimos, hermano Pero ya ve, hermano ¿Qué embarrada es cómo hacer el atentado? ¿Rematar a ese man otra vez en el hospital, ah? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a tomar esta pola Vamos a ver televisión a ver qué es lo que está pasando Y la pregunta es ¿Ustedes saben este brinco conmigo para rematar al man o no? Sí, papá, yo de una Yo también pego, hermano Pero eso sí Gracita, hermano Porque ese vuelto está apenado Porque todo es plata, ¿no? Al fin y al cabo de un pueblo, ¿no? Zeta 1 para Central 55Z1 Central, solicito frecuencia abierta por operativo en progreso Quiero que me manden una unidad de motorizados a 520 del barrio y la Arboleda 55, copiado y en progreso Central solicitó apoyo en el 520 del barrio y la Arboleda 55 Recibió Central, ya voy para allá Proceder con cautela En el 520 se encuentran los sospechosos del atentado en el barrio Egipto 54 RR, ya me dirí fase 520 Doctor, ¿no? Doctor, yo le traigo a la unidad de design Háganme un favor, enfermera Avicen a los familiares porque la salud del 012 está cumplida Cierre MACHAR, sabés una cosa La verdad, no pensé que vos te fueras a recuperar tan rápido Pero me alegra y me alegra muchísimo Tener las siete días del gato, sí o qué? Te lo odio, amiguito Muchachos, muchachos, acaba de suceder una cosa terrible ¿Qué pasa maestro? Estaba viendo el noticiero, atentaron contra un buen hombre de apellido Forero, un senador, un político ¿Un político? ¿Un buen hombre? Está como trinca maestra No, no, no hijos, si tienen en cuenta que la etimología griega de políticos quiere decir hombre que piensa en comunidad Este es un buen hombre, imagínense, está defendiendo la tesis de legalizar la droga ante el Senado ¿Se imaginan si lo logra? Tengo la sensación, hijos, de que si este atentado tiene éxito, el país va a perder un gran soñador capaz de lograr esta utopía Ya, bueno pues, siendo así sería bacano saber quién fue el que le dio en la cabeza para darle chumbimba, ¿sí o qué? Pues a la hora de 20 está haciendo un poco lo mismo que nosotros, ¿no? ¿Cómo así Ricardo? Pues maestro, usted dice que este buen político está tratando de legalizar las drogas, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros hemos tratado de hacer guardando las proporciones, acabar con el narcotráfico, ¿o no? Claro, claro que sí, porque una manera de acabar con el narcotráfico es la que hace el político este Y otra es darle chumbimba ¿Sabe qué? Estos mansitos legalizan la droga Seguramente eso acabaría con el narcotráfico Una libra de Blanquita Samper vendría costando lo mismo que una libra de arroz La libra de Blanquita Samper ¡Qué ironía! Blanquita Samper Es raro, es raro Precisamente lo que hace que ese negocio tenga la grasita que tiene es que es hecho abajo de cuerda, ¿no? Es hecho en las sombras Claro, imagínense Se acabaría con tanto ser sacrificado Y tanto joven que muere en las calles día a día víctima de ese flagelo Yo le digo una cosa a usted, maestro Se dan por ahí que una, dos, tres generaciones Pero seguramente eso se acabaría con el problema Lástimo por el hombre Por el buen hombre Señorita ¿En qué puedo servirle? Gracias, discúlpeme Es que quisiera saber si puedo tener alguna información sobre el estado del senador Germán Forero ¿Es usted familiar del doctor? No, no exactamente Soy apenas conocida, ¿no? De la facultad de Derechos y de la universidad Pero estoy interesada, quiero saber cómo Entiendo Verá, el doctor está en cirugía Pero no podría informarle cómo ha evolucionado Lo único es que está muy delicado Ya No hay ningún problema en que yo permanezca aquí Para tratar de saber algo acerca de su salud, ¿no? No, señora No hay ningún problema Gracias A ver, los tombos, hermano Los tombos ¿Pero cómo así, hermano? ¿Qué pasó? Eso es mi maría, hermano ¿Qué hacemos, torcido? ¿Escondemos los totes? Calmao, hermano Calmao ¿Cómo quiere que nos calmemos y la toma viene para acá, hermano? Pero mire, lo que vamos a hacer es esto Vamos a esconder los fierros y vamos a hacernos los sanos, ¿o qué? Hiciendo de un brinco tecido, vámonos Calmaos, hermano Calmaos Rápido ¿Qué, doña? ¿Dónde queda el baño? Al fondo a la derecha Muy buenas Venimos a hacer una requisa Así que detengan la habilidad, por favor Se van parando Ustedes dos aquí contra la ventana, es tan amable Agentes Están mostrando sus papeles, por favor ¿Qué dice, agente? ¿Qué dice? ¿Dónde andaba? Allá, dándole de comer al pajarito, señor Ah, bueno Señor Hugo Sí, señor ¿Dónde vive? Aquí en el barrio de Laos, que estaba con mis amigos tomándome unas cervecitas ahí Bueno, me parece muy bien, agente Sargento, ¿cómo va? Está limpio, mi capitán Sí Bueno, entonces, nos vamos Oiga, capitán, yo le quiero agradecer porque de esta manera uno se siente muy seguro con ustedes por aquí Que hay mucho malandro por ahí suelto, vea, yo los he visto Y con ustedes, pues uno sabe que la autoridad lo apoya a uno Muchas gracias Bueno, muchísimas gracias Bueno, vamos Gracias Que estés muy bien, capitán Gracias por su colaboración Muchas gracias Hasta luego Hasta luego, que estés bien Por ahí es ¿Y el cabello cómo era? El cabello es como castaño oscuro, ensortijado y una barata ¿Eso tenía ese día? ¿Cómo así? Sí, señor, por ahí Más crespito por allá ¿Se aseguró? Sí Así es, señor ¿Es este? Sí, señor Ese es uno de los tipos Vale, señor Nada, teniente Nada, mi capitán Parece que fue una falsa alarma Me dijo que el taxista se encuentra en la estación, ¿no, teniente? Sí, mi capitán Entonces vamos por allá Quiero hablar con él Y ojalá tengamos suerte porque quiero conocerle la cara a ese sospechoso y una vez por todas, teniente Sí, pillo, parcero, que esos tomos quedaron un paila, hermano Claro Oye, oye, pues Es que somos los super amigos, papá ¿Y o no? Y ojalá no vuelvan por aquí los tomos y no le vamos dándose una plomera, ¿sí o qué? Oiga, torcidito, hermano Ya que se vieron los aguacates, eso, ¿por qué no tuvimos otras pocholitas? ¿Qué tactitos? Yo no Ah, pero la vuelta del cenador, ¿qué? Ay, parcero, relajémonos, pidamos otra cervecita Y así le damos tiempo al cenador de que se muera, le dé una infección o agarre algo Bueno, o por lo menos que se desocupe de policías ese hospital para ir a rematar a ese mamá, papá ¿Y sabe qué? Salud Con los tombos ¿Sabe qué, doctora? Descansemos y ya en un par de horas seguimos interviniendo A ver cómo evoluciona el cenador ¿Qué? ¿Cómo lo ve? ¿Cuál es su pronóstico? No, no, yo lo veo mal, yo lo veo mal Mire, la bala que no hemos podido extraer compromete toda la parte de la columna vertebral Si nos atrevemos a seguir operando, podemos perderlo Creo que voy a necesitar la ayuda del mejor neurocirujano de este país Enfermera, contácteme con el doctor Edgar Bejarán Sí, doctor, y yo se los avisaron los familiares Bueno, es urgente Sí, doctor, ¿qué pasa? Los signos vitales están bien, su tensión está bien Es bien, vamos, almorzamos y regresamos Central para Z1 ¿Ustedes, teniente? 55, central Mi teniente, para comunicarle que uno de los retratos hablados de uno de los sospechosos ya está listo ¿Y quién no debe ir al sospechoso, teniente? Sí, mi capitán Atención, central, ya vamos para allá con mi capitán Flores No dejen ir al hombre que dio la descripción del sospechoso 55, mi teniente Claro, teniente Este fue el mismo que acabamos de requisar Yo le quiero agradecer porque de todas maneras uno se siente muy seguro con ustedes por aquí Que hay mucho malandro por ahí suelto, vea, yo los he visto Y con ustedes, pues, uno sabe que la autoridad lo apoya a uno Sí, mi capitán Y quiero dos patrullos para ir detrás de ellos, ¿me entendió? Sí, señor Y a usted lo necesito conmigo Capitán, yo no quiero problemas Tranquilo que no va a tener ningún problema, lo único que quiero es que los reconozcan Los identifiquen ¿Dijeron algo? ¿Alguna comunicación? Sí, señor, yo escuché básicamente palabras como Mi hermano está al otro lado Nosotros somos unas lacras Coronamos Cosas así Ok, perfecto Ahora le mando un agente para que nos caiga allá Necesitamos dos patrullas Un atentado y vamos con mi capitán inmediatamente para allá Una cosa más, teniente Sí, mi capitán Quiero este retrato en todos los medios de comunicación, ¿me entendió? Sí, mi capitán Muchachos ¿Qué pasó? Están presentando en televisión al sospechoso del atentado contra el senador Forero ¡Vengan! Vámonos 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 la cara al hombre ¡Vámonos! ¡Socitos, socitos, senatrán, pañeros! ¡Vengan! ¡Vengan a mostrar el rostro a ese piro que se tiró al duro! Mucha atención Hace pocos minutos la Policía Nacional entregó un retrato hablado de uno de los cinco hombres que atentó contra el senador Germán Forero Hasta el momento los médicos han guardado total hermetismo sobre su estado de salud Según fuentes oficiales, este hombre fue visto por última vez en una zona abierta del barrio Arboleda Sur Al parecer está armado y es muy peligroso Muestren la cara de la liebre Oigan, ¿no es la pichurria del torcido? La madre, la madre, si ese piro no es el torcido Mucho malandro, ¿sí o qué? De razón, perros, de razón, cuando lo fuimos a buscar no estaba Claro, esa pichurra está más escondido que quién sabe qué Sean muchachos que ustedes están buscando a este hombre ¿Sabes qué, maestro? Este sosito Fue el que le hizo la maldad a Shirley Como quien dice Ahora sí que estamos llenos de motivos, ¿sí o qué? No solamente por lo que le hizo a Shirley No solamente por lo que nos ha hecho a nosotros Sino también por lo que le ha hecho este político Como quien dice Torcido es una enfermedad para el país Hay que curar al país, muchachos ¿Se entiende, maestro? Yo a la hora de 20 también es como una filosofía ¿Se pilla? En este momento vamos al Congreso de la República Donde varios medios de comunicación han tratado durante todo el día De obtener algunas declaraciones de los senadores compañeros del senador Forero Senador Velasco, ¿opina sobre la acertada del senador Forero? Lamentable, lamentable ¿Cuáles son mis declaraciones, por favor? Bueno, lamentablemente el país está en una crisis tremenda Si llega a fallecer, el senador Forero va a ser una gran pérdida Es un gran hombre, indudablemente Una gran pérdida para el país, indiscutiblemente Bueno, muchachos, analicemos una cosa Nosotros sabemos dónde es que duerme el pirobo ese Sabemos dónde es que se la parcha la percanta ese Entonces, ¿qué? Le caemos de una, lo sapeamos con la policía ¿Qué hacemos, ah? Mira, esto es lo que vamos a hacer Vamos a acoger al mancito de quieto y nos lo vamos a traer para acá Aquí entre todos lo ajusticiamos, incluyendo lo que Shirley desee Ahí después, cuando el man sí esté bastante maltratadito Ahí sí nos lo llevamos para la policía Eso es lo que vamos a hacer Eso Me gusta la idea Y estoy completamente de acuerdo No se hable más del asunto Esta noche le caemos a la percanta eso, ¿sí o qué? Esta noche nos vamos de derinco con el torcido Listo, perritos, entonces le voy a avisar a los muchachos para que anden en la trampa Ya vengo O sea, mi señora, ¿usted no ha escuchado nada de raro en la radio hoy o qué? ¿Como de qué? Como de un político, un senador, algo así que le dieron esta mañana No, no, no han dicho nada ¿Qué le dieron? ¿Qué le dimos nosotros, parcero? Oiga, torcido, hermano, mire, la tomba otra vez ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, ah? ¿Escondemos los fierros o qué? No, 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 parcero, esta vez no, hermano ¿Por qué, torcido, hermano? Si esos manes nos ven los fierros, nos embalan de una A nosotros ya nos requisaron, parcero, estamos sanos No, hermano, esos manes vienen para acá a la madre, vienen para acá otra vez Ya, calmados, gallinas, calmaditos, parcero, esto es obvio Capitán, como que todavía están los sospechosos ahí Bueno, vamos a esperar aquí un momentito para no levantar sospechas Por ahora, nos vamos ¿Qué pesas? Mi señora, esas como que no nos las tomamos ¿Por qué? Porque no hay tiempo ya, mi señora, denle un billete ahí, por él Esos son los muchachos que usted vio la vez pasadas, taxista que los recogió Sí, capitán, eso sabe Bueno, muy bien, gente, vamos a agarrar por aquí, vamos a dar la vuelta de la manzana para rodearlos Sentinela, aceptado o no 5-5, mi capitán, ¿qué ordena? Yo tengo un contacto visual con el 5-20 que vamos a realizar un 5-38 Sí, mi capitán, tenemos visual 5-5, mi capitán, esperamos la orden Tengo que prear la orden de mi capitán Notifica los motorizados, teniente Sí, mi capitán 7-2 es para motorizados, ¿me copias? ¿Qué ordena, 7-2? Vamos a proceder a la orden de mi capitán Flores Los sospechosos están en una panería en el parque, en la esquina Procedan con cautela 5-5, teniente, ya lo tenemos visualizado Vamos, teniente, vamos Capitán, ¿y yo qué hago? Deje tranquilo que nada le va a suceder ahí, quede así, deje tranquilo Vamos, teniente ¿Sabe qué, parcer? Vamos a poner cara de serio si vamos a tener los fierros listos, ¿ok? Torcidito, hermano, ¿para dónde arrancamos? Esos manos nos están mirando, pille Pero calmaos, pues, que no vamos a dar visado Pero, ¿cuál calmaos? Si la tumba viene ya para acá ¡Calmaos, hermano! Vamos, vamos, vamos Vamos para el parque de una, vamos ¡Calmaos, parcero, parcero, parcero! ¡Calmaos! ¡Calmaos, parcero! Papá, nos sentían ¿Lo interpretamos, mi capitán? Vamos, teniente, que si no, se estén escapando Vamos por ellos, y te aceptamos los dineros por todas, cíntate Mi capitán, ¿no podemos dejar que tú se les desmarque? Todo bien, que lo que fue, fue, ¿ok? Eso es, hermano, lo que fue, fue... ¿Sabes qué? Vamos a dejar muñecos a estos aguacates de una, hermano Y preezco que esto está lleno de niños y no creo que estas banderas hagan nada, papá Ajá Pero nos están encerrando, parcero, píquenos, píquenos Si pronto pasa algo, parcero, ponemos un niño de reheno, hacemos el menudo Estamos en acción, teniente Vamos por ellos 65, círrenles el paso por la parte de arriba Como ordene, mi teniente Y que se muera el que se tenga que morir, parcero ¿Y opinas que se vinieron, papá? Se vinieron, eh ¡Calmaos! ¿Te vinieron? ¿Te vinieron? ¡Calmaos, todo bien! ¡Y tú, pe, todo lo que se mueva! Ahí están apuntando, hermano ¡Va de una, papá! ¡De una, cabrero! ¡Dinos, tontos, de una! ¡Calmaos, calmados! ¡No hay ají! ¡Ay, van! Todo lo que se mueva lo van matando, parcero Tenemos a aguacar Vamos a todos los perros, señora Tenemos a aguacar Tengo gusto, papá, hermano ¡Están rodeados, Policía Nacional! ¡Quietos! ¡Si me voy, no me voy! ¡Están los perros! ¡Lo voy a dar a todos los perros! ¡No lo he ocurrido, Teniente! ¡Central! ¡Central! Tenemos a los oficiales heridos Por favor, envíen una ambulancia ¡Están los perros! 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 ¡Baja el arma! ¡Lo mató, teniente! ¡Lo mató, buen púrselo! Marcelo, me vas a morir, bacán. Ven a Marcelo, pero usted me sirve más muerto, hermano, porque de pronto abre la jeta, papá. ¡Mi capitán! ¡Gracias! 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 Dios, señora. Salga de una vez por todas, que sé que está por aquí. ¡Salga! Y sale el despertar en la vida. ¡Salga de una vez por todas! ¿Se está por un acertador? Mi capitán, ¿dónde está lo calcado? Se encuentro en un puente de madera cruzando un caño. ¡Mi capitán debe su 520! No, teniente. Seguro el pie sospechoso. Escapó. ¡Se equivoca, perro! Suelta eso despacito, papá. Despacito. Déjame el radio. ¡Mi capitán, salga de ahí! ¡S salga de ahí! ¿Me copia? ¿Me asusta que el capitán no puede contestar? Porque en contados instantes se va a morir. ¿Crees que se iba a salvar o qué, papá? ¡Hasta nunca, perro! ¿Qué pasó, teniente? Como que mataron a mi capitán Flores. ¿Cómo así? Mataron a mi capitán. ¡Cordena, teniente! Vamos a buscar a ese desgraciado. ¡Vamos a ver eso! ¡Perro, vamos! ¡Perro! Ya, ya, papá. Pero, ¿cuál es el afán? ¡Ya, ya, ya va! ¿Quién es? ¿Cuál es el afán? ¿Quién es? ¡Ahora, pero! ¡Ahora! ¡Para ahí, para ahí, para ahí, para ahí! Ese tipo tiene que estar por acá, gente. Tiene que estar por acá, ese tipo. Atención a todas las unidades, necesito un cordón de seguridad de 10 cuadras a la redonda. Estamos persiguiendo al asesino de mi capitán Flores. Vamos, 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 vamos. Como usted ordena. ¿Qué hace fueron esas viebres? Si usted se va a quedar calladita o si no la oye, es que grande o duro, ¿ok? ¡Va, entra! ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Eso no importa, ¿quién soy yo? Por ahora vamos a esperar al pílado de su hijo para que me ayude, porque esa niñita me tiene que colaborar en lo que yo digo, ¿ok? Por ahora usted se va a callar y va a hacer todo lo que yo diga, ¿ok? ¡Vete! ¿Ese qué le dijo a Semana o qué? Yo le dije que yo no quería nada con el grupo de él ni con él, pero es que vea, Cate, Torcio es una persona que lo amenaza a uno a toda hora, que le mantiene pegando a uno y me dijo que si yo no entraba al parche de él, que me iba a levantar. No, 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 ya se pasaron, de verdad. Es que yo no entiendo por qué la gente cree que uno tiene que hacer lo que ellos quieran, hermano, no. Perdón, Encira, ¿por qué luego usted lo hizo por sus papás también o qué? Pues, Pacho, usted sabe que sí, pero lo de José es más grave o no. Venga, ¿y usted por qué no denuncia a Semana? ¿Cuál denuncia, Andrés? Vea, yo lo único que quiero, de verdad, es conseguirme un billete e irme con mi mamá de aquí, yo ya estoy cansado de todo esto. No, José, no. No, vea, ¿por qué le va a salir corriendo los problemas? ¿Cuántas cosas malas nos han pasado a todos los del barrio y qué, chino? Vea, aquí seguimos. Sí, a lo bien, vea, hasta de pronto le dan trabajo en el bar de nuestras amigas, ¿o no? ¿No es que mañana lo abren, sí o qué? Ya sí. Ay, no, muchachos, ahí sí les agradezco de corazón lo que puedan hacer por mí. No, tranquilo, hágale. Bueno, eso está muy bacano, muy bacano y todo, pero toca de todas maneras denunciar al Torcín. Ah, pues hagámoslo fácil, ¿por qué no le contamos al viejo Richard y al Javi? Pues ellos mirarán a ver qué hacen con esos manos. Claro que sí, vea, pero no sabes intimidar, ¿sí, Josué? No es intimidar, Kat, es que a mí me da miedo, vea, usted no sabe cómo me trata ese mal a mí. Vea, hagamos una cosa para que el Josué esté tranquilo, porque no lo acompañamos hasta la casa de él, ¿verdad? Y así no le pasa nada, ¿o sí? Hágale, camine, vamos yendo, hágale, Josué, hágale, hágale. Laura no vino a estudiar, ¿no? Ay, no, China, y esa es otra cosa que me tiene pero re preocupada. Que tal que esa vieja haya aceptado la propuesta que le hicieron. ¿Cuál propuesta? A ver, le cuento, pues, usted sabe que nosotras estamos endeudadas y todo. Entonces unos tipos llegaron y le dijeron, no, que Laura, que venga, que vamos a una finca, que no sé qué, y pues... ¡Cállate, cállate, ésta! ¡Venga, vení, lo dale, te disculpa! ¡Mira, qué parola! ¡Calmadita, ¿ok? No quedas calladita, ni se vas a amarrar, ni vas a ditar, ni vas a hacer absolutamente nada, ¿ok? Y se está pesando en tombos, en policía, déjame decirle que con esta hermosura me acaba de bajar a uno de ellos, ¿cómo le parece? Así que calladita y calmadita, ¿ok? ¡Caladita! ¡Caladita! Doctora, el Capitán Flores está muerto. Señorita, el deporte, por favor. Doctor, nombre del paciente. Ingresó paciente con heridas de bala, hora de ingreso, 3 de la tarde, avísele a los familiares del... Correcto, doctor, yo les aviso a los familiares. Central para Z2. Psicocicocentral. Teniente, acabaron de comunicarse de la clínica. ¿Y qué pasó? Llamaron informando que mi capitán ingresó muerto. El capitán está muerto, teniente. ¡Maldita sea! ¡Maldito asesino de policía! ¡Lo voy a coger! ¿Y se va a poner en la cárcel? Rápido, rápido. ¿Qué? ¿No quiere un poquito? ¿No quiere un poquito? Llamaron. ¡Maldito asesino de policía! ¡Maldito asesino de policía! ¡Maldito asesino de policía! ¡Maldito asesino de policía! Oiga, muchachos, de verdad, yo les agradezco todo lo que están haciendo por mí y, pues, gracias por acompañármelo, ¿oyó? Todo bien, Josué que usted sabe que es nuestro parcero, todo bien. Pero, ¿sabe qué pelada? Ahorita se pone a estudiar o a ver televisión, qué sé yo, para que se sienta mejor, ¿oyó? Vea, y si quiere mañana le decimos qué pasó con lo del bar. Ay, sí, vea, nosotros ahorita vamos para allá y eso, ahorita llegamos y le decimos a la china saber que hay algún trabajo para usted o algo que haga. Ah, bueno, no, Pacho, yo les agradezco lo que puedan hacer por mí, ¿oyó? Ahora sí, chao. Pues yo soy yo, José. Chao. Oiga, ahora si quiere le avisamos a la policía y usted está más tranquilo y ese man no lo vuelve a molestar. Claro, sí. Bueno, bueno, ahí estamos bien. Chao. 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 Oiga, pobre man, ¿sí o qué? Pero entonces, ¿qué? ¿Nos vamos? Vea que Andrés y yo tenemos que ir a repartir los volantes. ¡Ajali! Arre, chá, 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 chá. ¡Venga, le muestre que! Me sacco zode salientel examen. Arre, ¿cuándo anda? Mamá, ¿dónde se metió? ¿Qué me le hicieron? ¿Qué me le pasó, Cuchita? Lo estábamos esperando, papá. ¿Qué le pasa, hermano? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se va a poner esto en la gente y se va a callar. Vea, torcido, usted sabe que las cosas eran... ¡Cállese! ¡Cállese! No tome el poco de mal, Jenny, lo voy a ir matando junto con su mamá. ¡Mírala! Así como está ella, lo voy a amarrar a usted. Su mamá está bien viejita, ¿no? Está muy, muy, muy viejita. Pero nunca me imaginé que se moviera tan... ¡Quieto! Siéntese, mamá. ¿Qué le siento? ¡¿Siente?! Así está mucho peor. ¡Cállese, que usted ya me está desesperando! Se van a quedar quietecitos y van a tener paciencia porque aquí me voy a quedar el tiempo que a mí se me de la gana escondido, ¿ok? ¡Malditos! ¡Cómo se ve linda la mamá con el hijo completamente sometido! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Oigan, pobrecito Josué. Sí, a lo bien, pobrecito el viejo Josué, ¿sí o qué? Sí, el Josué estaba todo asustado. No, y lo que pasa es que el tal tortío le mete miedo. Pero vean, yo les digo algo, eso todos, todos tranquilitos porque yo sé que entre todos le vamos a ayudar, ¿sí o qué? Sí. Bueno, igual ya tan clícimos, que el chino se quedó en la casa y yo sé que va a estar bien. Más bien, vengan y les cuento la última de Laura. ¿Qué pasó? Venga, cuente. Imagínense que... Bueno, mi so, le tocó gastar hoy porque yo estoy corto, ¿no? Uy, no me pongas a orar así de feo, Raspo, que la vez pasada yo le gasté con el mateíto. ¿Se me va a poner espeso? Uy, no, pues nada, pero... Fíjese, la Chirli. La vieja, Chirli me hizo, vamos, vamos. Mira, ahí quedaron. ¿Qué, doñeritos? ¿Qué, muchachas? ¿Cómo andan? Hola, Chirli. Hola, Chirli. ¿Qué, cuantita? Mejor Chirli. ¿Cómo le va, mierda? ¿La Chirli? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? ¿Qué tal la garnupia esa? ¿Quién se lo había imaginado? El mismo piruvito que le hace la vuelta a Chirli resulta ser el mismo piruvito que le hace la vuelta al senador. Nos está llenando de motivos, maestro. ¡Farceros! Miren la sorpresita que les traigo. ¡Buenas! ¿Es qué, ruquita, todo bello? Pues ahí, más o menos, Mateo. Pues... Ustedes no se imaginan la alegría que... Yo siento ahorita de estar con ustedes otra vez, muchachos. De verdad. No. Chirli, la verdad, la... La alegría es más que todo nuestra. Pues, por volverte a ver. Claro que ustedes estuvieron ausentes solo físicamente, porque en esencia siempre estuvieron aquí, en nuestros corazones. ¿Y qué? ¿Qué más? ¿Qué... ¿Qué contás? No, pues... ¿Yo qué les puedo contar, chinos? Pues... Que han pasado muchas cosas. Chirli, cuénteles. Cuénteles lo que les hizo al tipo ese, cuénteles. Ay, mamá, no quiero hablar ahorita. Ay, todo bien, herita. Cuente que nosotros acá también le tenemos la de chismes y o qué, perros. Nos acabamos de enterar de una cosa. Una cosa bien áspera. ¿Cómo así? Bueno, cuéntenme qué pasa. Chirli. Primero que todo, nosotros le queremos decir que estamos reofendidos con lo que usted le pasó. A nosotros nos da mucha pena que usted haya tenido que vivir eso. Queremos decirle que estamos con usted. Absolutamente cualquier cosa que usted desee puede contar con nosotros. Estábamos hablando precisamente de un pirodito que le está haciendo una vuelta a un senador. Y resulta ser que... Pues el tipo en cuestión es el mismo que le hizo la vuelta a usted, chirli. ¿Cómo se llama? Torcido. Claro. Torcido. Pues sí. Ese fulano fue el que le hizo la maldad a usted. Toca pegastearlo como sea. Maldito. Oigan, yo creo que yo sé quién es ese señor. El que salió en el noticiero. A mí me parece que es ese senador que quiere legalizar la coca o algo así. Claro que sí, Simón. Es el mismo. Pues claro, ¿sabe qué? Mire la coincidencia, viejo Javi. Precisamente hace unos días estábamos hablando con la doctora Victoria, su mamá, de ese señor. Porque es que su mamá también está de acuerdo con todo lo que él quiere. Sí, claro, Simona. Yo no sé cómo es la vuelta con mi mamá. Y es una falla que este manzano ahora. Es una verdadera falla. Bueno, yo vi el dato también en el hospital, en el hospital, porque allá ha estado una persona que ha estado también en el hospital. Ella está en el banco. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Está, mucho gusto. Nos informa que usted es la persona más interesada aquí en la salud del senador Forer. Bueno, he estado averiguando, precisamente hablaba con la niña que salió y bueno, más o menos, algo así. ¿Familiar o amiga del doctor? No, ¿sabe? Yo no lo conozco personalmente. Sencillamente he sido una admiradora de la carrera política del senador y estoy aquí como un acto solidario. Ya entiendo, entiendo, una admiradora del senador Forer. Sí, en sentido estrictamente profesional. Yo creo que él es un ciudadano ejemplar y me parece que su postura en el Congreso de la República ha sido siempre clara, diáfana, revolucionaria y sensata, ¿no? Entonces, estoy aquí por esa razón. Soy abogada Victoria Vanegas, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué tal, Victoria Vanegas? ¿Ustedes son? Yo soy Arios Tocamacho, amigo personal y compañero de lucha del senador Forero Vélez, el senador Augusto Peláez. Sí, ¿cómo? El Movimiento Colombia Futuro. Ah, sí, he escuchado. ¿Cómo no? Nos alegra mucho que esté aquí. Gracias. Porque, pues, hemos sabido que muchos familiares del senador tuvieron que irse del país, es lamentable eso. Esto nos da fortaleza para seguir luchando. Gracias, y es así, me alegra muchísimo, ¿cómo no? Entonces, ¿no lo conoce personalmente? No, no, señor. Ahora, espero, confío en que sobreviva y, por supuesto, me gustará mucho, será muy grato conocerlo personalmente y ponerme a sus órdenes, porque estoy de acuerdo con las tesis que él esboza y me gustaría trabajar con él de pronto. Yo voté por él en las elecciones pasadas y en esta futura espero poder hacerlo nuevamente. Bueno, seguro, seguro. Ahora, hay algo. Si de pronto, lamentablemente, el senador llega a fallecer, cosa que, lógicamente, ninguno de nosotros quiere, puede votar por mí, señora. Yo me voy a lanzar al Senado también. Tendría que conocer primero su carrera política y realmente no estoy muy enterada. Sentémonos, me conversa, que es lo que usted hace. Pues, mire, le cuento, mi carrera política ha sido larga, dilatada. ¿Torcido? No puede ser. Aló, Shirley, es Lorena. ¿Qué hubo, Lorena? ¿Qué más? Shirley, no me lo va a creer. Imagínese que acabo de ver a Torcido en la televisión y, pues, está involucrado en el atentado de un político muy importante. Sí, mis amigos me lo informaron, chiña. Mire, yo pienso que lo mejor es llamar a la policía y mirar dónde lo pueden encontrar o qué. No, no ve que mis amigos ya fueron a visitarlo y no, el tipo se fue ya. Bueno, pues, lo mejor es avisarle a la policía de los nestos que tiene con José, Lomay y todos ellos, ¿no? ¿Sabe que sí? Eso es una buena idea, pero ¿sabe qué? Yo ahorita la llamo y le voy a contar a mis amigos a ver qué me dicen. ¿Listo? Bueno, listo. Pero me llama, ¿oyó? De todas maneras, yo voy a continuar buscando a Luilia, porque esa imagen hay que caerle, ¿cierto? Bueno, listo. Bueno, pues, chao. Muchachos, ¿seguro que es Torcido el de la atentada? El margen de duda es mínimo. Por lo que me han dicho Ricardo y Javier, es muy probable que este sea el mismo personaje. Además, ya hemos tenido antecedentes de encuentros con él. Y, a decir verdad, he percibido mucha maldad en su corazón. Además, pues, ¿qué? Lo mostraron por tele. Para nosotros no cabe la menor duda, es él y punto. Sí, nada de raro que hubiera hecho la voltica con el parcheguita de que llevó a los llanos. No, yo no creo eso. Bueno, claro que Lorena, pues, me dice que es mejor que le avisemos a la policía, que ella sabe que es bueno indicarles que ellos tienen nexos con José, Lomay. Hija, ¿y por qué estás tan segura de que este muchacho José, Lomay no tuvo nada que ver en el atentado? Pues, ¿por qué no ve que nosotras fuimos a la cárcel con mi mamá y yo me lo encontré allá? Y, además, José Lomó fue el que me violó a mí. ¿Qué? ¿Cómo así, ñerita? ¿Y en dónde? Ah, pues, en la cárcel. No la violé en la cárcel, sino que nos encontramos al José Lomó en la cárcel. Es que si viera cómo le di a ese desgraciado para que respetara. No, es que si me lo dejan un minuto más, lo acabo. Me extraña oírla hablando así. Simona, no comparto su opinión, pero la entiendo en su dolor. Venga. Primero que todo, ¿qué hacían ustedes en la cárcel? Cuéntele, Chile, cuéntele. Si se agarra a China, hable a ver. Bueno, bueno, sí, ya, les voy a contar. Lo que pasa es que yo estaba muy dolida y muy ardida, ¿sí me entiende? Entonces, yo hablé con mis amigas para que me ayudaran a hacer algo que yo tenía que hacer. Entonces, lo que hicimos nosotras fue marcar a esos tipos. Marcamos a José Lomó y a Mike. Y ya, pues, ya. ¿Cómo así, Chirly? ¿Ustedes le hicieron la encerrona a esos manes? Sí. ¿Cómo así entonces ustedes los marcaron? ¿Siguieron con ese mismo jueguito a las iguanas? Pues yo no les quería contar a ustedes nada, pero bueno, ya. Ay, con razón, las ruquitas no llegaban rápido, estaban haciendo bellesuras. ¿Y cómo hicieron o qué? Lorena era amiga de esos tipos, ¿no, ve? ¿Sabe qué es lo más tenaz? Que esos tipos fueron tan de malas que los pillaron con droga en el carro. Por eso, cuando los cogimos, mis amigas y yo llamamos a la policía para que los llevaran a la estación. ¿Y adivinen con quién les tocó compartir celda? Ni idea. ¿Cómo? Con mis tres hijitos. O sea que... Como quien dice, ya se están empezando a vengar los perrines. ¿Qué tal la joyita esa, no? Pero le dimos cómo se debía el pirobo ese. Pero eso le pasa para que aprendan a meterse con las novedades de los demás, ¿sí o no? Y déle con el cuento de la novia, déle con el cuento de la novia. La chirlita es su hermanita, papá, entienda, carrito. Bueno, sí, ya, ya, bueno, bueno, la cosa fue que le dimos lo más de rico, ¿sí o no? Bueno, y es que yo me acuerdo... Y entre los tres hicimos respetar a la chirly. ¿Y qué más les hicieron? Les golpearon. Todo lo que se merecen esos tipos. Es más, si no llega la policía, tenás. Claro, carrito también tiene que estar re ardido con lo que le hicieron a usted. Entre otras, lo tenemos que ayudar, no lo podemos dejar morir en el hueco. Pues claro, no, es que si no llegan y se lo llevan para la cárcel y me lo hubieran dejado un minutico más, acabo con él. Chirly, pero bueno, ya empezaste a vengarte, mija. No, a mí me faltan muchas más cosas por hacer. Yo tengo que encontrar a Torcido, yo tengo que encontrar a Tufo, a Martelo, a todos ellos. Yo no voy a descansar, además Torcido. Claro, va a ser muy difícil encontrarlo ahorita, ¿no? Porque pues, como la policía yo la estoy identificando. Pero todo bien, Chirly, que jamás el más duro hemos encontrado. ¿Sabe qué? Esta misma noche nos vamos a ir con una lupa a buscar a ese piro por todo el barrio, todo bien. Todo, todo bien por aquí haciendo una vueltica, don Ciro. O es que se me está escondiendo, Torcido. No, no, hombre, ¿cómo se le ocurre? Escúcheme bien, Torcido. ¡No, escúcheme usted a mí! Las cosas están de este color. Mis socios están muy impacientes. Y si usted no se va para la clínica y remata al senador Forero, el que se tiene que buscar una tumba es usted, hermano. Todo bien, ¿sabe qué? Yo hago una vueltica por aquí, espero que esto se cambie porque está lleno de tombos en el barrio y mañana le hago este brinco. Muy bien, pero que no pase de mañana. ¡Que no pase de mañana! ¿Todo bien? Hola. ¿Cómo estás? Pues un poco preocupado, pero feliz de verte. Yo también. Además, te doy una disculpa por lo del otro día. Pues, como me fuiste a despedirme... No, no, descuida ahí. Hay cosas de las cuales hay que preocuparse realmente. Oiga, China y Alza, ¿qué le pasa? Está toda preocupada por un pelado del colegio, un amigo de nosotros. ¿Cómo así? ¿Y eso? Ah, no, pues el mancito este que le dicen el torcido se la sentenció al chino y le dijo que si no se metía a la pandilla alivadera, pero quebrando. ¿Ustedes han oído hablar de un juego que se llama la ruleta rusa? Lo vamos a jugar los predios, pero yo soy el jurado. ¡Pum! ¡Papá! Estás muy asustadito, ¿sí? Bueno, entonces usted va a definir a quién le damos primero. ¡A la cucha! ¡O a nené! ¡O a la cucha! ¡O le damos al nené! ¿Quién me contesta a quién le damos primero? ¿Qué? Están muy asustados. Tengo ganas de llorar. ¡O a la cucha! ¿A quién? ¿A quién le doy? ¿A la cucha? ¿A la cucha que está más viejita? ¿Y que ha vivido más, sí o no, mamacita? Es que si usted supiera lo que estábamos haciendo... ¡Quieto! Si usted supiera lo que estábamos haciendo antes de que usted llegara, sí o no, mamacita. Qué rico. Qué rico. ¡Usted se me queda callado, ¿ok? Mamacita. Mejor me corro porque de pronto me ensucian de sangre. Y esto, empecemos con la ruleta rusa. Empecemos con la mamita. ¡Uy, qué conmovedor! Esto es lo que yo llamo dar la vida por alguien. ¡Adiós! Hasta nunca. ¡Míreme! 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 Ahora, ahora, ¡ahora con el hijo! Y vamos a hacer las cosas en igualdad de condiciones, ¿ok? ¡Ey! ¡Sí o no! ¡Sí o no! Vamos a ver cómo te vas a morir. ¡Mírenme al más asustado! ¡Más asustado! ¡Me van a matar a mi propio hijo en mis narices! ¡Ay, qué conmovedor! Me estoy desesperando. En el nombre del Padre. ¡Amén! Oiga, es un buen día para comprar la lotería. Están de suerte. ¡Jugamos otra vez! ¡Otra vez! Oiga, ¿el tal torcido no es el man que están viciando a los chinos? Sí, es el mismo, Blanquita Peda. Póngale cuidado, lo que pasó fue que llegó el viejo Javi y el viejo Richard, ¿sí me entiende? Y llegó y les dijo, no, que deje esa gana a la gente del barrio. El man no hizo caso y hace lo que se le da la gana, así de no les comió. ¡Ay, muchachos, qué pena llegar tan tarde! ¡Hija, pero casi no llega! ¿Pero no es que me demoraron toda la mañana mientras me entregaban los volantes? ¿Y qué, ustedes cómo están? Pues ahí vamos. ¡Ay, cómo que ahí vamos! ¡Avínense por qué tienen esa cara de aburridos! Lo que pasa es que tienen un problema con un amigo. ¿Y eso? Ay, hermanas, pues le cuento, más bien muestre los volantes a ver cómo quedaron. ¡Venga! No, quedaron sí lindos, ahora van a ver. ¡Miren! ¡Qué hambre! ¡No, no muestres! Oigan, muestres, yo quiero uno. ¡Muy! ¡Muy lindos, ¿no? ¡Está chérdísimo! ¡Muy bien! Así se les enreda un trabajito por ahí, sí, chinas. Ay, vean, póngale cuidado, Josué es el man que ayuda a descubrir la banda esa del torcido, denle trabajito, ¿sí? Pues, nosotros le podemos dar trabajo, Pacho, lo que pasa es que falta esperar a ver cómo nos va, qué tanto vendemos para poderles pagar a todos, porque somos muchos. Sí, yo estaba pensando lo mismo, trabajo hay, pero el problema es que nos vaya bien, y si no, ¿con qué vamos a pagar? Bueno, vamos, vamos, porque toca repartir todos estos volantes, sí. Venga, pero y Raquel y las demás. Ay, las chinas están por allá en el rostrepo buscando música, y pues como mañana la inauguración. Venga, ¿y nosotros por dónde vamos a repartir eso o qué? Pues ellos dijeron que fueran a la primera de mayo, que ahí haya harta discoteca. Claro, vámonos para la primera de mayo, ¿o no? Ah, pues sí, pero es que hay un problema, es que por ese lado hay muchas discotecas y entre los dos no alcanzamos a repartir todo. Ay, hermano, pues eso mismo le iba a decir. ¿Por qué no le dicen a Josué? Pues que empiece de una vez y que les ayude. Sí, vamos y le decimos, sí. Oye, Josué, se va a poner re contenta. Vamos, 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 vamos. Venga, yo me quiero llevar. Venga, yo me quiero llevar. Suerte. Chao, mamá. Gracias. Bueno, como veo que la noche va a estar larga, el día, la tarde, ¿por qué no vemos una novela? Veamos una telenovela. ¿Dónde hay un televisor? ¿Aquí? 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 Aquí está el televisor para ver la novela. Con el suérez, Pedro. ¿Dónde puedo conectar esto? ¿Qué decimos? Si quieren, pueden ir escogiendo el canal. ¿Qué quieren ver, quieren ver, muñequitos? ¿O quieren ver un canal cristiano para, para que Dios los lleve a su santa gloria? Estoy bastante con oído. Mucha atención. Se convoca a la ciudadanía cualquier comunicación con las autoridades sobre el paradero de este hombre. ¡Estoy saliendo en traición! ¡Me dejó hermosísimo! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Mírame cómo me dejó en televisión, qué interesante! ¡No todo el mundo se da dojo de tener en la casa alguien famoso! Este hombre, cuyo retrato hablado estamos presentando, es el único de los sicarios que logró escapar del operativo que desarrollaba la Policía Nacional en horas de la tarde contra la banda que logró herir al senador de la República, Germán Forero. Tremendo esto que le ha pasado al senador. Ojalá la justicia agarre a sus salvajes envergüenzas. Lo dudo. Ojalá ocurriera, pero sabemos que la impunidad en este país es pan cotidiano. ¿Cuántos violentos no han acabado con la vida de personas decentes, ilustres, trabajadoras? ¿Y a quién hay purgando? ¿Dónde hay un reo en una cárcel purgando por algo así? Eso es verdad. El crimen se pasea por nuestras calles con patente de cozo para actuar. ¿Ustedes son del mismo movimiento político del senador? No exactamente. Pero sí hemos estado hombro a hombro con él, librando las mismas luchas. Entonces, ¿están de acuerdo con el senador en cuanto al proyecto de ley que se estaba discutiendo en el Congreso sobre la legalización de estupefacientes? No, precisamente no. Bueno, lo que pasa es que una gran cantidad de los miembros de las cámaras no están de acuerdo con esa iniciativa. Ustedes tampoco. Pues a mí me parece realmente una cuestión muy buena. Me parece una medida audaz que realmente puede ayudar a solucionar los problemas aquí. y acabar con una cantidad de flagelos, de conexiones y de cosas que dependen de la droga. Yo creo que podría ser muy interesante. Mire, señora, la otra cara de la moneda es la salud pública y las buenas costumbres. ¿Ustedes se imaginan lo que va a suceder en nuestro país después de que se apruebe esa ley, señora? ¿Nuestros niños van a tener la droga ahí, a la vuelta de la esquina? ¿Dónde van a quedar nuestros valores morales y éticos, por favor? Senador o proyecto de senador, y ahora no la tienen ahí, la droga, en la vuelta de la esquina. Por supuesto que la tienen también. Es una doble moral. Por supuesto que la tienen. Además, si se lanza una campaña de esa naturaleza, se haría, por supuesto, toda una campaña de educación, de prevención. El delito ha existido toda la vida y no por eso todos somos delincuentes. Se trata de educar a la juventud y a la gente y de señalar los peligros. Muy respetable su posición, doctora. Pero yo estoy de acuerdo con las apreciaciones del doctor Camacho. Legalizar la droga sería la debacle de la nación. A nivel externo, terminaríamos aislados del resto del mundo. Además, los países desarrollados no nos perdonarían el tomar una decisión como esta de una manera unilateral. Dígame una cosa, ¿y ahora nos perdonan que nosotros produzcamos la droga que ellos no pueden producir? Eso es lo que no nos perdonan en realidad. En este momento, ¿cómo nos ven esos países desarrollados? ¿Cómo está considerado nuestro país? ¿Cuál es de verdad la clase de ayuda que nos dan para que nosotros podamos salvar a nuestra juventud y podamos librarnos de los crímenes? Los muertos los ponemos nosotros, aquí en este país. Hay que tomar medidas audaces, pero eso tiene tanto de largo como de ancho esta discusión. Así es de que yo no creo que sea ni el lugar ni el momento. Mire, señora, nosotros tampoco estábamos de acuerdo con el senador Forero y eso no quiere decir que fuéramos sus enemigos. Al contrario, nos unían grandes lazos por su cristalina manera de proceder y sus deseos de servirle al país, señora. ¿Por qué habla empatado? Entiendo que el senador tiene la posibilidad de recuperarse. Bueno. ¿O está hablando con sus deseos? Sí, otro día conversamos. Ustedes me perdonan a mí, se me hizo tarde. Les voy a pedir un favor, si no es molestarlos demasiado. Cuando sepan algo, el doctor Forero, acerca de cómo sigue, por favor me avisen. ¿Puedo llamar a él? Sí, por favor, esos son los teléfonos de mi oficina y si de alguna manera o en alguna cosa les puedo servir. Con gusto. Dice muy bien, señora. Mucho gusto. Ah, y una cosa más, doctora. No le entreguen ninguna declaración a los periodistas. Están afuera como buitres esperando la suerte del senador. Bueno, dicen que cada uno vela por sus propios intereses. Yo no tengo ninguno en divulgar nada, además no estoy realmente informada como debería. Permiso. Hasta luego. Cuídate. Ay, Dios mío. Dios quiera que no les vaya a pasar nada. Pues depende. Si hacerle daño a una persona no es pasar nada, no creo que el gran hacedor del universo esté de acuerdo. Ah, no, pero Torcido sí se merece todo, ¿no? No, 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 señorita, no. Nosotros tenemos la responsabilidad del ejercicio de nuestra libertad y podemos evitar ese tipo de situaciones. Bueno, nosotros también nos vamos, vámonos, chile. ¿Y cómo así? ¿Ustedes para dónde se van? Si está su casa. ¿Esta no la consideran su casa? Sí, sí, claro que sí, doctor, nos tramos, ¿no? Lo que pasa es que nosotros nos estamos quedando donde la doctora Victoria, que es la mamá de Javi. ¿Dónde la mamá de Javi? Eso por qué no me has contado. Ay, doctora, mire que es una casa más bonita. Ay, ¿qué tal está haciendo los pieros, ah? Esta también es bonita. Ay, no, mire, lo que pasa es que pues mi mamá dice que eso es bueno porque pues vamos a tener un cambio de vida y todo, ¿se me entiende? Entonces, sí, sí. Y es que además la doctora Victoria, la doctora Victoria le consiguió trabajo a la chile a trabajar con un sobrino de la doctora. ¡No! Eso es muy bueno, pues el trabajo dignifica. Ay, no, pero les digo la verdad, yo estoy muy asustada porque es que yo nunca he trabajado ni nada de eso. No, ¿cómo así? A trabajar, mi hijita, con ánimo. Y bueno, ¿y en qué trabajarían? Bueno, lo que pasa es que este señor, ¿no? Trabaja con lo de la televisora y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, hasta de pronto vamos a tener a Chirly toda una modelo famosa o una actora. ¡Uy! No, mamá, mamá, no se dice actora, mamá se dice actriz. Chirly, no es la misma cosa actora que actriz, es la misma cosa. No, mi viejita, no es lo mismo, se dice actriz. Pero bueno, sea lo que sea tu trabajo, Chirly, tienes que tomártelo con mucha responsabilidad. Yo veré, tú tienes que salir adelante, Chirly. Tú te mereces muchas cosas buenas en esta vida. Bueno. Chirly, ¿qué se puede hacer? Bueno, vayan, sí. Hasta luego, doctora. Adiós, hija. Cuida de esa cocina. Sí, señora, chao, Chirly. Hasta luego. Adiós, les deseo lo mejor y que un cúmulo de estrellas las acompañen danzando en armonía. ¡Lo mismo les deseo! ¿Saben qué sería bueno? Que nos viéramos un momentico con estos chinos para ver si saben algo del torcido. Cizarra, Sosito. Usted sabe que los chinos fueron los encargados de vigilar a ese fulano, a ese paciente. Además, ellos tienen que saber en este momento en dónde se encuentra, ¿sí o no? ¿Y si el man se abrió el barrio o qué? Pues si se abrió, perrito, lo buscamos donde sea. Todo bien, Mateito. Todo bien que este peruito no lo vamos a cargar hoy. Chino se va a poner súper contento cuando le contemos, ¿sí o qué? Bueno, sí, por lo menos el bosú ya tiene trabajo. Sura, aquí yo traigo los volantes para repartirlos. ¡Pi, eso va a ser una bomba! ¡Vaya y golpea! ¡Duro, Elsa! ¡Duro, porque le duro que nos va a poner contento por el trabajito! ¡A ver, pelado! Oigan, no, pero es que... ¿Cómo no va a estar si... Vea, todavía es temprano. Oigan, sí, está como temprano, ¿sí o qué? ¡A lo bien está, carísimo! ¡China, golpeé duro! ¿Para mí qué? ¿Pero entonces está dormido eso? Házale, golpeéle, golpeéle duro y lo despertamos. ¿No, ven? ¿Quién está ahí? ¿Usted se puso a abrir la boca? ¡Usted la puso a abrir la boca, destapo! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Espera un momentico, espera. Oigan, yo no sé ustedes, pero... Pero yo estoy... Yo estoy oyendo un tele sorprendido ahí, hermano. Sí, yo también lo escucho hace rato, y ahí alguien... Oigan, ¿saben qué? Sí. ¡Oigan, Josué, hermano, ahora! ¡Josué! ¡Josué! ¿Qué? 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 ¿Usted qué es lo que quiere? ¿Sali de la televisión con su mamá muerta o qué? Ella, esa voz es conocida, ¿sí o qué? Esa es la voz del torcido, hermano. Claro, claro, esa es la voz del torcido, hermano. Mira. Vea, vea, calmémonos y toca proteger a ese mani, si no torcido, lo mata. ¿Qué? ¡Listo! ¡Se calma! Porque se le agota la paciencia. ¿No? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué vamos a hacer? Avisemosle al Capitán Flores de una a cinco... ¡Vamos, señor! ¡Corra! ¡Venme! ¡Venme! Muchachos. ¿Qué es lo Guillermo? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Bien, gracias. Más de cosas, mía. ¿Sigan? Sí, gracias. ¿Así podemos seguir? Sí, bien, pueda. Sigan. Gracias, Guillermo. Dale, compañero. Sigan. ¿Se quieren sentar? No, no. No, no, gracias, don Guillermo. Así está bien. Pues, hasta donde yo tengo entendido, los muchachos están en el bar que está abriendo Blanquita con Marjorie y las otras amigas. Ya. ¿Y como para qué los necesitan? No, no es para problemas, don Guillermo. Simplemente que queremos que nos hagan un favor, que nos tiren un látigo por ahí, sí. Eh, mire, ya que están ustedes acá, yo sí les quiero pedir un favor. Que, por favor, no se metan más con ellos. Que, por favor, no los involucren más en sus problemas. A ver, don Guillermo, como le acaba de decir mi compañero Richard, pues, no es para meterlos en problemas. Simplemente necesitamos que nos boten un dato, una información y ya. Entonces, si usted los ve, me hace el grandísimo favor y le dice que nosotros los estamos buscando. Muchas gracias, don Guillermo. No me preocupe, todo eso, don Guillermo. Javier, Javier, no meta más a mis muchachos en sus líos. Oiga, ¿pero qué es, osito? ¿Qué les dijo el cucho, ah? Que los chinos se fueron a calmar la pena al bar de las buenas presas. ¿Y qué más? ¿No lo escucharon? Que dejáramos sanos a los chinos, que los dejáramos en paz. Y tiene razón el cucho Guillermo estarraón, pero lo que no sabe él es que los chinos nos están ayudando a coger al torcido, ¿sí o qué? ¿Y qué, perrito? ¿Entonces qué? ¿Para dónde pegamos? Pues vamos a buscarlos al bar, ¿sí o qué? Además, los chinos saben que vueltas son vueltas, ¿no? Oigan, muchachos, ¿será que si nos atenderán? ¿Cómo así que si nos atenderán? Pues claro que nos tienen que atender. Pacho, es que es un amigo el que está en problemas, no lo podemos dejar solo. Buenas tardes, hágale. ¡Taline! Rápido. ¡Apúrenle! Señorita. Sí, buenas tardes. ¿En qué puedo servirles? Haga mi favor, el capitán Flores. Lo que pasa es que un amigo de nosotros está en problemas. ¿Luego usted no sabe lo que pasó? No, ¿por qué? Mi capitán Flores está muerto. ¿Qué? ¿Muerto? A ver, ¿cómo así? Así es. Señorita, ¿y cómo pasó? ¿Cómo fue? Al parecer lo mataron, lo mismo que atentaron contra el senador de la República. No, pero es que eso no puede ser. Un momentico, señorita, ¿cómo hacía el capitán Flores? ¿Usted está segura? Sí. En la cartelera está la persona que atentó contra mi capitán. El retrato ha hablado. Si quiere, vaya y mira a ver si lo reconoce. No, no, un momento, hijo, ¿fue? Venga, alcita. Al igual vamos a sacar a José, sea como se hacía, ¿o qué, Pacho? Pero hablemos con otro oficial. Pues venga, mira, vamos a ver. Hola, Javi. ¿Qué vos, Javier? Hola, mi amor. ¿Qué vos, mamita? ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo bello? ¿Y eso? ¿Qué milagraso? ¿Qué nos trajo por aquí o qué? Nada, Rukita, por acá pasando ronditos, ¿se sabe cómo es la vuelta? Ah, bueno. ¿Y eso? Pues la verdad, Marjorie, es que le estamos haciendo cacería al torcido, pero no lo encontramos. Entonces estamos buscando al Chinopacho y al Chino Andrés a ver si saben algo. Y ustedes también, ¿no? Lo que pasa es que el cucho Guillermo nos dijo que estaban por aquí. Pues estuvieron. Ellos se fueron a repartir unos volantes por ya la primera de mayo porque como abrimos mañana. Bueno, qué, socios. Entonces adorámonos y los buscamos en otro lado porque ya sabemos que aquí no estamos. Vamos. Sí, camina. Camina, Javier. ¿Y usted, pues? Vamos. ¿Sabes qué, Negrita? Está quedando muy bacano el sitio. ¿Qué? ¿Sí les gustó? Uy, claro, China. Ese bar está re maquiavélico. Toca venir a echarles pocorro, ¿sí o no? Sí, está quedándose una chica. Ay, muchas gracias. Entonces, mi amor, ¿por qué no se animan y entran a conocer el chuzo, ah? No, mamita, lo que pasa es que es que estamos como de vueltica y usted sabe cómo es la vueltica así, de manera rápida. Pero después nos venimos a echar un cumbión. Usted sabe cómo es la vuelta, la ruca. Pero seguro. Pero seguro, Mateo. Pero, pero que sí, Negrita. Palabra de honor. Yo, amor, yo. Yo, que me gusta. Que se me hace ella propia. Mamita, se cuida que está re jugosa, ¿no? Bueno, lo mismo. En la trampa. En la juicia, ¿no? Todo ello. Madre, andas con los dientes, ¿no? Nada de fiarle a nadie. Oigan, pero si es el torcido. Oiga, sí, Pacho, ese es el torcido, hermano. Vengan, ese tipo está loco. Ese tipo va a matar a Josué, entonces. No, vengan, chistoso. Hablamos con la policía a ver si pueden coger a ese tipo. Camino, no, espérate, no, 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 no. Vean, hagamos una cosa. La pandilla está buscando al torcido, ¿cierto? Entonces, pues, avisémosle y dígamosle que nosotros sabemos dónde está el torcido, dónde está metido. Eso, avisémosle al viejo Javi y a Richard. ¿Saben que sí? Además, él le debe una chirli. Yo no creo que en la cárcel se la pueda cobrar. Bueno, listo, pero entonces vamos ya, ¿sí? Bueno, bueno, vamos. ¿Lo reconocieron? No, no. Eso, no, no, no. No, señora, no. Ni siquiera lo hemos visto, ¿cierto que no? No, hasta luego. Bueno, hasta luego. Vamos, vamos, vamos. Gracias. Gracias. Venga, ¿cómo hacemos para avisarle a Richard? Pues yo no sé, busquemos un teléfono donde los podamos llamar, ¿sí? Sí, sí, breve, yo tengo el número del Javi. Entonces, hágale rápido, breve, breve. Vamos, ya, pero vamos. Apúrele. Si pilla, perrito, si pillan que esos ñeritos no estaban por allá. ¿Sabe qué motejito? Ese mansito ya se abrió el barrio. Ah, pero al igual, perrito, ¿sabe que esa zona es muy grande y estaba llena de gente? ¿Por qué no nos devolvemos y yo los voy y los busco chuzo por chuzo, va? Aló. Aló, ¿qué oye, Javi? Habla con Pacho. Vivo, parcerito, ¿dónde están? No, parcerito, te estábamos buscando, hijo. Nosotros también lo estábamos buscando, vivo, Javi. Vivo, Javi, escúcheme muy bien. Nosotros sabemos dónde se ha metido el torcido. Barceros, que el patito sabe dónde está el torcido. Tío, Pachito, ¿qué es lo que te pasa? Entonces, que viejo Richard, vea, viejo Richard, póngame cuidado. El torcido está metido en la casa de un amigo que estudia con nosotros.